Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Aging, experto preparador de impuestos, licenciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La reducción máxima de gastos para educadores aumenta a 300 dólares en este 2022. ¡Bienvenidos! Si usted es un educador, un profesor, maestro, debe saber que el IRS ha aumentado hasta 300 dólares en deducciones de sus impuestos. ¿Quiere saber cómo sacarle el máximo provecho o qué productos son elegibles? Entonces no se puede perder este video. ¿Qué desea hasta el final? Suscríbase al canal y comparta. El IRS informó recientemente a los maestros y otros educadores que en el año 2022 podrán deducir hasta 300 dólares de gastos de bolsillo en un aula cuando presenten su declaración de impuestos federales. Recordemos que esta es la primera vez que el límite anual aumenta desde que se promulgó la deducción de gastos de educación especial en 2002. Para años fiscales del 2002 hasta el 2021, el límite era de 250 dólares por año. Esto significa que para las personas que actualmente presentan sus declaraciones de impuestos de 2021, la deducción se sigue limitando a 250 dólares. En cambio, el límite aumentará en incrementos de 50 dólares para años futuros en función de los ajustes por la inflación. Asimismo, un educador elegible puede deducir hasta 300 dólares de gastos calificados. Sin embargo, si están casados y presentan una declaración en conjunto con otro educador elegible, el límite aumenta a 600 dólares. Pero en esta situación, no más de 300 dólares por cada cónyuge. Entonces, ¿quiénes califican como educadores? Los educadores elegibles pueden incluir a cualquier persona que sea maestro, instructor, consejero, dirección o ayudante en un jardín de infantes o en una escuela durante al menos 900 horas durante el año escolar. Ambos educadores de escuelas públicas y privadas califican. Recuerde que los educadores pueden reclamar esta deducción, incluso si toman la deducción estándar. Es un ajuste. Además, los educadores pueden deducir el costo no reembolsado de libros, útiles y otros materiales utilizados en el aula de clase. Equipos, incluido equipos informáticos, software y servicios. Artículos de protección para el COVID-19 para detener la propagación de la enfermedad en el aula. Esto incluye mascarillas, desinfectantes para usar contra el COVID-19. Jabón para manos, desinfectantes para manos. Guantes desechables, cinta adhesiva, pintura o tiza para guiar el distanciamiento social. Barreras físicas como plegiglas transparente, purificadores de aire y otros artículos recomendados por el control para la prevención de enfermedades CDC. Cursos de desarrollo profesional relacionados con el plan de estudios que enseñan o los estudiantes a los que les enseñan. Para estos gastos pueden ser más beneficiosos reclamar otro beneficio fiscal educativo, especialmente el crédito de aprendizaje de por vida. Para obtener detalles, consulte la publicación 970. Beneficios fiscales para la educación en particular. Vea como referencia el capítulo número 3. Sin embargo, debe tomar en cuenta que los gastos calificados no incluyen gastos de educación en el hogar o suministros no deportivos para cursos de salud o educación física. Al igual que con todas las deducciones y créditos, el IRS le recuerda a los educadores que mantengan buenos registros, incluidos recibos, cheques cancelados y otra documentación relacionada. Recuerde no confundir con las declaraciones de impuestos de 2021 que se presentan ahora. El límite de la deducción para la declaración de impuestos que estamos presentando en este momento es de 250 dólares. Y el límite de la deducción si presenta con otra declaración en conjunto y si también es maestro su cónyuge, el límite es de 500 dólares. Esto significa que va a ser 250 dólares por cada uno de los cónyuges. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si este video es útil para su entendimiento tributario en este país, dele un me gusta, suscríbase a este canal y comparta. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el siguiente video. Chau.